En la tarde de hoy, cuando nos reuníamos, activistas de Neopatis de Bacuba, realizaron una actividad deportiva a favor de la juventud del reparto Antonio Maceo, se personalizaron más de 15 efectivos de la seguridad del Estado, en conjunto con un carro de patrulla, y fuimos detenidos en ese momento, los Iberí y Gascon, en conjunto conmigo, y fuimos llevados a la estación número 2, conocido como el Palacete, allí nos llevaron hacia los calabozos, y ahora en el momento donde me soltaron, luego de haberme tenido bajo esas mazmorras, me hicieron una multa, fui multado con una multa de 30 pesos, lo cual ellos manifiestan que fue, según ellos, por desorden, alterar el orden público. Aproximadamente las dos de la tarde, nos encontramos en el reparto de Antonio Maceo, de Santiago, de la Policia Centro de Fútbol, y cuando se iba a efectuar el proyecto de fútbol, se apareció la seguridad del Estado, acompañamos a la policía. Como siempre, ellos llegaron allí, formaron un aparataje, que no quieren que se llegue al cabo del proyecto de fútbol, y se metieron en la vivienda de Jessica Miranda Miquel, y la sacaron de allí con violencia, a ella y al esposo, a Lezibaida Martín. Ellos mirando que ahí había niños chiquitos, las dos hijas de Jessica, y no les importó y así mismo ellos se metieron allí con violencia, y se la llevaron a ella y al marido. Volpearon a Mireia Martín Calderín, me lanzaron por la escalera del edificio, y me detuvieron, me llevaron hacia la unidad 2, al palacete, y me pusieron una multa de 30 pesos, según un desorden público, una cosa que armaron ellos allí, y allí en la unidad, el agente de la seguridad, el sur, me dijo que ese proyecto no se podía hacer, que eso estaba motivando a la juventud, que qué necesidad había de hacer el proyecto de fútbol ese, que eso ellos no iban a permitir que lo hicieran.